Según los empresarios, la aplicación de la nueva tarifa tiene efectos perniciosos en la actualidad por los impactos que está teniendo en las empresas la reforma tributaria y de seguridad social. El día 24 de abril del presente año se publicó la circular referencia FM GAC 155-04-2019 emitida por la Gerencia Administrativa Comercial del Aeropuerto, mediante la cual da a conocer la aplicación a partir del 25 de abril del 2019 de una tarifa por inspección de seguridad aeroportuaria de la carga equivalente a 5 centavos de dólar por kilogramo, ampliando el alcance a toda la carga que es transportada vía aérea saliendo y a la carga ingresando o entrando que requiera el servicio. Decisión administrativa que se ejecuta cuando el país enfrenta su peor crisis económica, política y social. La empresa privada asegura que se está realizando un doble cobro por la carga exportada, pues empresas exportadoras e importadoras pagan a la Dirección General de Aduanas 70 dólares por declaración aduanera en concepto de servicio de seguridad aduanera y entre 500 por importación o internación, lo que representa una mayor inversión. Por todo lo anterior expuesto, rechazamos de forma categórica la aplicación a partir del 25 de abril del 2019 de una tarifa por inspección de seguridad aeroportuaria de la carga equivalente a 0.05 centavos dólar por kilogramo y hacemos un llamado al gobierno a actuar en forma responsable para evitar mayor pérdida de empleos, cierres de empresas y mayor pobreza en nuestro país. Procederemos por las vías legales que corresponden para hacer valer lo que son nuestros derechos. Los diferentes sectores valoran una pérdida de la competitividad en el mercado internacional por los altos costos de producción y exportación en el país. Cuando hablamos de que solamente una empresa deja de exportar 20 millones de dólares, más otras empresas que pueden hablar, estamos hablando que el impacto puede ser significativo, alrededor de un 2 o 3% de las exportaciones totales. Eso es enorme, pero más enorme todavía es que son 1.200 empleos que se pierden solamente en una empresa. Pero además de eso, y Mabel lo dijo, 50% de la carga aérea la maneja esta empresa. Si no exportan ese 50%, eso significa que no van a venir 50% de esos aviones. Por cada avión que venga, cada avión paga al aeropuerto, entonces el aeropuerto va a dejar de percibir ingresos. Además de eso, va a haber menos volumen de carga disponible en el país. Eso significa que van a tener que despedir empleados. El sector pesca es uno de los principales afectados con el nuevo cobro, pero también alcanza al sector turismo, industria y agroservicios, por lo que los empresarios pidieron al gobierno de Nicaragua recapacitar sobre las decisiones financieras que está tomando.